y les voy a mostrar el progreso de la casa de luna o sea esto es una construcción entera así va la casita vamos poniendo el drywall ya compramos el piso o sea todavía falta un montón pero así vamos más trabajo de lo que yo pensaba pero vale la pena ya quiero terminar la parte de al frente le vamos a hacer un deck de madera y todo eso obviamente son los cimientos para que la casa no salga volando en una casa quien dijo frío quien qué rico no 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 Gracias por ver el video.